bienvenidos amigos una vez más a otro vídeo en mi canal quiero presentarles en esta oportunidad este vídeo donde estoy haciendo un dibujo estoy utilizando una referencia la cual no les muestro porque ya no sé dónde está la busque en internet en su momento pero estaba buscando una referencia para dibujar un personaje una chica en esta posición que ustedes están viendo aquí cuál es el mensaje que quiero transmitirle en este vídeo bueno si ustedes vieron al principio del vídeo pudieron notar que decía boceto y ahorita en el transcurso de lo que es hacer el boceto ya hemos pasado con este portamina o lápiz de punta mecánica como le dicen aquí en méxico creo que le dicen así pudieron ver que ya estamos haciendo un poco más de detalles y aquí en este momento estamos tomando nuevamente un lápiz para hacer otros otros bocetos de manera muy general entonces la idea es que cuando vamos a dibujar lo primero que hay que hacer es un boceto y ahora como están viendo aquí que ahora dice entintado con un plumón un estilógrafo marca micro o de la marca que ustedes quieran comenzamos a hacer el delineado obviamente aquí están viendo esto en cámara rápida muchos creerán ok que rápido dibuja que rápido hace el delineado esto es un trabajo que se hace poco a poco con mucha paciencia y dedicación ustedes tienen que dejar volar la imaginación y bueno teniendo en cuenta la idea principal la idea general en este dibujo era hacer una chica un personaje femenino que representará a la naturaleza por eso ustedes ven allí representa la vegetación y todo eso en el fondo está la ciudad ese amiguito que ustedes ven allí que está siguiéndome la mano es porque tuve un pequeño accidente y me lesioné la mano y bueno ahí se me estaba viendo la herida y no quería que se me viera la herida no sé si me pueden maniar el canal o el vídeo porque se muestre una herida allí aquí ya estamos borrando todo lo que es la parte que está hecha a lápiz bueno ahora vamos a comenzar a colorear con unos colores de acuarela marca derwent son muy buenos a mí me gustaron mucho bueno esto ha sido todo por ahora mis estimados amigos vamos a dejar la parte del coloreado para otro vídeo nos vemos chau pescao no 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 no